Frenadeso Noticias y está bajo la lógica de las políticas neoliberales que pretende pasar los fondos de la institución a la empresa privada. En ese sentido, pues nosotros hemos manifestado nuestro rechazo, también afecta la atenta contra la autonomía de la institución, que es un elemento fundamental en la institución y hemos, a nivel de Frenadeso, hemos planteado nuestro cuestionamiento, que uno de los problemas que tiene la institución es que no tiene autonomía. Y en ese sentido, pues estamos planteando el veto de esa ley, que el presidente vete esa ley. En ese sentido, la Confederación de Unidad Sindical Independiente ha planteado una serie de acciones para esta semana. Mañana, a las 7 de la mañana, vamos a estar realizando una serie de piqueteos en diferentes vías, en protesta y exigiendo el veto de esa ley que se rechace. El jueves estamos convocando una marcha aquí en el Parque Porra. Vamos a salir del Parque Porra a las 4 de la tarde y hacia la presidencia a plantearle al Ejecutivo que vete este proyecto de ley. De igual forma, queremos anunciar que el viernes, en hora de la mañana, 9 de la mañana específicamente, estaremos haciendo un piqueteo frente a las instalaciones del Rey en calle 50, en protesta por también una serie de despidos que se están haciendo y violación a la norma. De manera tal que ese es el programa que tenemos a nivel de CONUSI, el rechazo al proyecto 311, solicitándole al presidente que vete este proyecto por ser violatorio a la autonomía. Fue inconsulto, pretende privatizar la institución y, por otro lado, creemos nosotros que es un tema que tiene que discutir. En este caso, los asegurados que no fueron consultos, se ve la falsedad del supuesto diálogo que se va a convocar en este mes, según el Ejecutivo, en el mes de noviembre. Y, lógicamente, pues, si las decisiones se están tomando en la Asamblea de Diputados, en el tema del Seguro Social, ¿para qué se va a convocar a un diálogo? Demuestra la falsa del posible diálogo que se va a dar en el mes de noviembre. De manera tal que solicitamos formalmente al Ejecutivo el veto de esta ley. ¡Esa caja no se vende! ¡Esa caja se defiende! ¡Esa caja no se vende! ¡Esa caja se defiende! ¡Esa caja no se vende! ¡Esa caja se defiende! ¡Frenadeso Noticias!